Hola, soy Consuelo Vidal, este es mi taller, pasen. Bueno, acá trabajo, toda esta parte es más de pintura, hago pintura sobre madera, sobre lienzos, trabajo mucho en altares, trípticos, y toda la temática de los santos populares, los santos paganos, la devoción, la fe, y mucho con el arte popular. Acá tengo mi taller de madera, trabajo en el taller de madera, con mis máquinas caladoras, con gubias, y también trabajo, como que uso muchas técnicas y después las uno todas en mi obra. Y trabajo también como con, hago repujado en chapa, una técnica, medio como la técnica mexicana, pero medio inventada. Estoy incursionando en la silla, y bueno, voy un poco mezclando todo, soy muy fanática de artesanía, de todo lo que sea artesanal. Entonces, voy mezclando todas las artesanías, y después armo como una gran obra con todo eso.